Muy buenas noches, sean bienvenidos a su casa Canal 4 Tenerife una semana más, un lunes más Fútbol4.com en directo para ustedes aquí, para la isla de Tenerife Y como no, para la isla de La Palma Hoy hablaremos largo y tendido de múltiples deportes No solo hablaremos del empate con sabor a derrota del Club Deportivo Tenerife Ante el Cádiz de Álvaro Cervera y Roberto Pereira Sino también que hablaremos de ese espectacular arranque de temporada Del Iberostar Tenerife, de las supercampeonas que tendremos por aquí Supercampeonas de la Copa de España Que se celebró ayer la final del campeonato Y venció el Ari Fígaro Tenerife Hablaremos también de fútbol femenino Donde tendremos también como protagonista a las chicas del Granadilla Que vencieron por cuatro tantos a tres al Sporting de Huelva Hablaremos también de la derrota, una derrota que a puntitos tuvo de convertirse En la campanada de la jornada Perdió a las chicas del Tacuense por dos tantos a uno ante el Levante Pero bien es cierto que se adelantaron en el marcador Y hasta el último suspiro no fueron capaces las levantinas de remontar el encuentro Hablaremos de culturismo, hablaremos de un deporte Que cada vez tiene más adeptos en Tenerife Y que este fin de semana celebra aquí en esta isla Un encuentro internacional, campeonato internacional de culturismo De todas esas cosas, de todo lo que nos traiga Badaico Y bueno, en fin, ustedes saben ya cuál es la tónica habitual de este programa Vámonos con los habituales resultados Lugo cero, Getafe uno, Girona cero, Real Oviedo cero Real Oviedo, próximo rival del Club Deportivo Tenerife El próximo fin de semana Huesca tres, Mirandés cero, Alcorcón cero, Almería cero Levante dos, Mallorca uno, Zaragoza uno Elche tres, Córdoba cero, Sevilla Atlético uno Rayo Vallecano tres, Numancia tres, Ucan de Murcia cero Reus dos, ese duelo de recién ascendidos Nastic uno, Valladolid dos Y Tenerife uno, Cádiz uno Vámonos con la clasificación Líder de la categoría, parece que es un paseo para el Levante 23 puntos, seguido de Lugo y Reus Ambos con 17, Lugo metido en los puestos de ascenso directo Córdoba, Mirandés y Girona 16, 15, 14 puntos respectivamente Son los que acompañan en este playoff de ascenso provisional Sevilla Atlético y Elche con 14 puntos Los mismos que tiene el Huesca Oviedo y Valladolid, 13 puntos Los mismos que tiene el Getafe Numancia de Soria, 12 puntos Los mismos que Zaragoza y Rayo Vallecano Ucan Murcia, 11 Igual que el Tenerife Decimoséptima posición Para los hombres de Pep Martí Mallorca con 10 Y ya en puestos de descenso Cádiz, Alcorcón con 10 puntos Almería con 8 Y Nastic con 6 Vámonos con las palabras del técnico De Pep Martí al término del encuentro La verdad que hemos entrado fatal al partido Ha sido el peor partido en el cual hemos entrado No hemos sido capaces de ganar ni una sola segunda jugada Ningún duelo personal ni individual Con el contrario, y hasta que no hemos sido capaces En el minuto 25 De poder encontrar algún que otro duelo Y ganarlo y meterle la intensidad necesaria Que requiere un partido de esta competición Pues a partir de ahí el equipo ha intentado Ha generado peligro sin hacer un gran fútbol Por no decir uno de los peores partidos En los que el equipo no ha estado fluido Pero aún así ha tenido las ocasiones Porque al final tiene pegada Crea ocasiones de esa calidad que tiene Pero evidentemente si no las materializas Pues al final te condiciona mucho Y después pues evidentemente Una vez que te pones 1-0 por delante en el marcador Pues nos entra ese nervio y ese miedo De no querer perder Y bueno, y al final pues evidentemente Pues sucede lo que ha sucedido Que no nos puede volver a suceder No puedes estar ganando un partido Quedando lo que queda Y no matarlo Ya sea perdiendo tiempo Ya sea durmiendo el partido Sabiendo leer en cada momento lo que necesitamos ¿Partido? No, es lo que ha sido Lo que pasa es que hay que mejorar Y tenemos que exigirnos Y a nosotros a día de hoy Vuelvo a repetir Como el día anterior Como el otro y como el siguiente Solo nos sirve en ganar Y lo único que queremos es ganar Y cuando tienes un partido ganado Y no lo ganas Pues evidentemente al final Pues estás pues eso Cabreado Porque crees que Ya que te habías hecho lo suficiente Como para tener un equipo encerrado Con uno menos Durante toda la segunda mitad en su campo Sin generar ocasiones muy claras Pero con alguna que otra Pues al final Hay que ganar ese partido Y no se puede escapar ¿Cómo es? Sí, por lo que han hecho los dos equipos Pues seguramente El hecho de encontrarnos con un jugador más Vuelvo a repetir Los primeros 20-25 minutos Fueron del Cádiz Fue el que tuvo más tiempo La posición del balón En el que estuvimos Prácticamente sin encontrarlo Por esos balones divididos Que no Que no nos hemos capaces de ganar En esos duelos individuales Pero a partir de ahí Creo que sí que fuimos más superiores Y sobre todo después de la expulsión Pues con uno más Pues intentando generar Con dobles parejas en las bandas Para ver si podíamos generar Superioridad numérica Para acabar con finalizaciones Y intentar generar Al máximo de peligro posible ¿No? Un equipo evidentemente atrevido Como el nuestro Pero que a día de hoy Pues creo que sí que ha hecho méritos Teniendo un jugador más Que el rival para ganar Con las palabras del técnico De Pep Martín Muy buenas noches Fadaico ¿Qué tal Carlos? Buenas noches Oye, un Pep Martín Que cada vez está siendo más cuestionado Anoche Y hoy A lo largo del día Algún que otro compañero Incluso se atrevía a decir Que había un ultimátum Fijado Para el próximo encuentro Ante el Oviedo Se gana O La verdad que es una pena ¿No? Porque al fin y al cabo Esto Son resultados Son números Él sabe más de esto que nosotros Pero al fin y al cabo Esto Son resultados Son números como tú dices Y Y la última línea del equipo Es más Descendente Que Que ascendente ¿No? Esperemos que esto Logre dar un giro tremendo Y a partir con el Real Oviedo Luego Rayo Boyecano Y así sucesivamente El Real Oviedo Un ídolo tuyo Fernando Hierro No, no No es ídolo mío Y así sucesivamente Carlos Pues el equipo Logre dar un giro Favorable De cara a la tabla Clasificatoria Antes estabas hablando Del Lugo Dijiste El Lugo Está ahí Que se mete en puestos De ascenso directo Y nosotros lo eliminamos En Copa del Rey Al Lugo O sea que Que cómo está esto Que estás abajo Uno puede estar arriba Pero puede cambiar En cuestión de días ¿No? Cuéntanos Porque hoy vamos Hoy sí que vamos Apretaditos de tiempo Hoy tenemos tantos protagonistas En este plató Que vamos Justito Justito Bueno En segunda división Bebe Carlos En la victoria En tercera división Una apasionante jornada Que también nos deja Pues algunas decalotras De arena Victorías como por ejemplo La del conjunto Del Vera Que le ganó Al Unión Viera Y logra salir De esa zona complicada Empates De las grandes derrotas De las grandes derrotas Como la del Ibarra En la isla de La Palma En la isla de La Palma En la del Tenisca Y la del Tenerife B Y la del Santa Úrsula Y la del Santa Úrsula Que pinchó Ante el conjunto Del Telde En el fútbol de la primera división De la primera división femenino Una de cal Y otra de arena El Granadilla Logró remontar El tanto Del conjunto Nubense Que abrió la lata El 0-1 Luana Spinn La brasileña Volvió a hacer Cuatro chicharros Y muy decisiva Para el equipo Del conjunto De la Granadilla De la Tenerife Gatesa Que va a descansar Esta próxima semana Para luego La siguiente Habrá derbi Habrá derbi En la isla Histórico Para el fútbol femenino De nuestra isla Y de nuestra comunidad En La Laguna En Taco Venció 4-3 Al conjunto Del Sporting Huelva Luana espectacular El ambiente fue espectacular En la tarde de ayer En el Médano El tacuense No pudo decir Lo propio No pudo hacer Lo propio Entre el conjunto Del Levante Aunque empezó Ganando con un golazo De Patri Ojeda De la Gran Canaria Que sacó las arañas De la portería Del cuadro Granota Y perdió por la mínima 2-1 Ante el conjunto De María José En el último suspiro En el último suspiro El conjunto Del Levante Ahora si es colista El tacuense Ha dicho Javi Márquez Y lo ha venido haciendo Durante el transcurso Del fin de semana Una vez que concluyó El partido Es que la falta De concentración Castigó muy mucho A su equipo Y se va a trabajar En base A esa falta De concentración A esa concentración Durante De cara a los próximos A los próximos partidos No habrá fútbol femenino Nuestro próximo fin de semana De primera Por compromiso nacional Pero si lo va a ver Bueno En la segunda Femenina Y en la categoría Y en la categoría Preferente En el resto Del plan de la polideportivo Victoria Vamos Super eufórico Del conjunto Del Iberostar 4-4 La primera vez Que logra ganar En la cancha Del Padre Luna Y además Y además También En voleibol Que luego Hablaremos de De ello Carlos Victoria Del conjunto Del club Voleibol Figuero Peluquero La Supercopa De España Ante el todopoderoso Naturjau Logroño Me decía David Martín Que no era Todo lo que Lucía Que para Concentrar una final De esa envergadura En la isla Había Y hay que Trabajar muy mucho Y que una vez Que concluyó El choque No había tiempo Para celebrarlo Sino para Recoger Todos Los tinglados Que vienen En el En el Pabellón Que mucha gente Piensa que Estos están en la laguna Celebrándolo Con destornilladores Alicates Claro Allí El pabellón Pablo Abril De Pablo Abril De Taco Carlos Bueno Nira no ha podido Venir hoy Porque se encuentra Un poco Pachuchille Y no No ha podido Venir Pero sí que nos ha dejado Este reportaje Veremos puerta hoy El Tenerife Se enfrenta hoy Al Cádiz De Álvaro Cervera Ambos equipos Se encuentran En la cola De clasificación Y vienen de perder Sus partidos Correspondientes De Copa del Rey ¿Conseguirá el Tenerife Sumar tres puntos En el Heliodoro Rodríguez López Después de cuatro Empates consecutivos En Liga? Preguntamos A los aficionados Blanquiazules ¿Resultado Para el partido De hoy? 1-0 1-0 Ganamos Venimos de empatar ¿Cómo lo ves? Ganamos Ya llevamos Ya nos toca Cuatro partidos Ya empate Y ahora 1-0 ¿Quién crees que marca? Suso Hombre ¿Cómo ven el partido? Un dos fijo 0-2 Yo iba a decir 0-2 Pero bueno Llegó 0-3 Para no copiar al compañero ¿Y cómo le va Al Cádiz con Álvaro Cervera Que es ex entrenador Del Tenerife? Subimos Y este año está regular A ver El año pasado Desde luego No podemos tener quejas Porque pintábamos mala cosa Y íbamos cuartos Y los playoffs Nunca había subido un cuarto Pero subimos Y entonces este año Hay que darle paciencia No empezamos bien Pero se puede arreglar Queda mucho A ver cómo lo recibí A Álvaro Cervera Aplaudirle Aplaudirle Que aquí ha hecho mucho División de opiniones ¿Dónde está el amigo? No, el amigo está trabajando ¿Está trabajando hoy? Sí, lo estoy haciendo yo Ah, vale, está bien Si a usted no le importa No, no, no A mí Al contrario 2-0 ganando al Cádiz Eres del Cádiz Entiendo Puesto De Cádiz capital ¿Qué viniste? ¿Con toda la afición? No, vengo aparte Vamos Vengo sola ¿Qué tal con Álvaro Cervera? Muy bien, muy bien Un contenta con él Vamos a ver ¿Qué pasa hoy? ¿Sabes que vino De entrenar al Tenerife, no? Sí, sí Lo sé, lo sé A nosotros no nos funcionó Es que mi hijo vive aquí hace 6 años ya Entonces tienes el corazón dividido No Del Cádiz El que es del Cádiz de muerte Muchas gracias Gracias ¿Cómo crees que ha quedado hoy el partido? Bueno, complicado está Pero con el empate nos conformamos Ganar con 1-0 ¿Otro empate más? Antes que perder, mejor ¿Quién crees que marca ese gol? Choco losanos ¿Cómo ves la vuelta de Álvaro Cervera a la isla? Bueno, un poquito Rara ¿Crees que le pitan? No, no, no Pero espero que no No se lo merece ¿Cómo le gusta el partido? Hombre, yo lo veo bien A ver si ganamos hoy Porque si no lo ponemos ahí abajo en la cola Bueno, quizás otro empate No, otro empate es un gane Tres puntitos ¿Los goles de quién? Bueno, ya los goles ya Porque Eso está más difícil Está más difícil Todos sabemos que en casa La que sabe de fútbol es la mujer Ay, Dios mío Ahí más o menos Sí, tengo los niños en el fútbol Club Deportivo Santa Úrsula Bueno, desde aquí un saludo Al Santa Úrsula entonces, ¿no? Sí ¿Cómo ves el partido de hoy? Bueno, más o menos Creo que lo podemos ganar ¿Viene Álvaro Cervera? ¿Eres de las que le tiene cariño a Álvaro Cervera ¿O no te gustaba mucho? Más o menos ¿Un resultadito para hoy? Un 2-0 ¿Y goleadores? ¿Ya que te veo tan positiva? Bueno, no sé ¿Quién? Choco Lozano ¿Choco Lozano? ¿A ti te gusta el Choco Lozano, no? Sí ¿Es tu jugador preferido? Sí ¿Y no te gusta Suso, Vitolo? No Sí Vitolo sí te gusta porque tiene cosas firmadas de Vitolo y todo ¿Y el padre por aquí, un resultado para hoy? Un 2-0 también ¿Partidario de Álvaro Cervera? ¿Crees que le pitan hoy en el Eliodoro? Puede ser que le pite Puede ser y no puede ser, depende ¿No le vas a pitar, no? Yo por lo menos no Era buen entrenador también ¿Un resultado para hoy? ¿Un resultado para hoy? Bien, 1-1 O 2-1 ¿Otro empate? Otro empate Porque este equipo empate Otro empate ¿Y el goleador? El goleador Este... Choco Entretenido y divertido Reportaje como siempre El de la compañera El de la amiga Nira Casanova Un beso gigante de aquí Y que te recuperes pronto y bien No solo pronto Sino bien también Por cierto Carlos Te voy a mandar un abrazo al amigo que le hablaba a Nira ahí Me preguntaba por ti Sí, por supuesto Y además también hay un momento del reportaje de Nira Que se ve que el momento es un momento de respeto y de convivencia O sea, hay un momento que se ve enfocando a la afición del Cádiz Y no pasa nada O sea, ese momento de respeto y de convivencia Pues creo que es digno también de elogiar Ese comportamiento y esa buena actitud de la afición blanquiazul Porque sabemos cómo es esa calle Esos locales transitados por muchos birrias Por muchos chicharreros Con lo cual demostramos y estamos a la altura de una afición educada Y siempre respetuosa, Carlos Vestían de amarillo pero eran de los buenos Sí, estos son gente noble Además les gustan los carnavales Son obreros como nosotros Bueno, oye Hoy tenemos por aquí a un invitado de excepción Hoy hablaremos Unos tres bollicados a Wismito Hablaremos de musculatura Hablaremos de un campeonato que se va a celebrar Un campeonato internacional de culturismo Que se va a celebrar este próximo fin de semana Aquí en Tenerife Será en Candelaria Ducho Siguerri Muy buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Carlos ¿Cómo está? Bien Encantado de estar aquí con usted Bueno, el placer es nuestro ¿En qué consiste esto? Mira, te enseñamos el cartel por aquí A ver si se ve bien A ver, ahí Intentamos que nos refleje Ahí se ve perfecto, Carlos Me gusta un modelador estupendo Bueno Tenerife Night Star ¿En qué consiste esto? Bueno, el Tenerife Night Star Es una idea que ya llevamos aquí en Tenerife hace tres años Es un campeonato internacional de físico-culturismo Patrocinado para la Federación de NAC International Que es una federación muy grande a nivel internacional Embrasa como a 35 países de todo el mundo Y luego del Ayuntamiento de Candelaria Que nos echó una mano para todos los que era el tema de la organización y lo demás Nada Tenemos competidores que llegan desde Más o menos de toda Europa Este año Tenemos también gente que viene de India y de Mongolia O sea, este año vamos a competir Vamos a ser más grandes cada año más Y lo bueno es que todos los competidores son invitados O sea, en ese campeonato no se puede llegar a apuntarse Como se puede hacer en campeonatos que son regionales o de toda la forma nacional Si no necesitan de ningún tipo de cualificación Ok, viene lo mejor de lo mejor Viene lo mejor de lo mejor Correcto O sea, van a haberse en tarima campejones de todos los niveles Hay cinco categorías Hay dos categorías de chicas Y tres categorías de chicos Que embrazan más o menos todo lo que es el ambiente en el físico-culturismo actuales del día de hoy ¿Y qué es esto del físico-culturismo? ¿En qué consiste esto? El físico-culturismo, al final todo el mundo lo considera Sí, eso es correcto Lo considera un deporte Yo lo considero más un estilo de vida Y para lo que es el desarrollo del campeonato mismo Más como un acontecimiento más cultural Porque al final no hay ninguna performance deportiva en la tarima O sea, somos siete, ocho, diez, quince personas Que posan y son evaluados por varios criterios Dependiendo de las federaciones Dependiendo del nivel Dependiendo de varias cosas Entonces, nada Se lleva un estilo de vida O sea, se come esto Se entrena de esa forma Nos levantamos por la mañana Hacer cardio de una yuna, por ejemplo Comemos clara de huevo hasta Hasta reventarnos esta, esa cosa O sea ¿Te dedicaste muchos años a esto, verdad? Yo casi quince años, sí He competido a nivel internacional Y ahora lo he dejado y me dedico a esto En Italia soy presidente de una federación nacional Y aquí llevo el tema de ese campeonato Como he visto que aquí el deporte es muy desarrollado Es muy bienvenido He encontrado puertas abiertas para hacer un campeonato de ese tipo Donde llegamos a dar un premio en efectivo en metálico de seis mil euros Hemos recaudado bien con los patrocinadores Con lo que hemos podido hacer Y nada Y he visto que aquí en Canarias El culturismo es muy, muy bienvenido Aquí es bienvenido prácticamente todos los deportes Porque si te pones a mirar Tenemos campeones olímpicos Tenemos paralímpicos Paralímpicos Tenemos de todo Hoy tendremos por aquí también a las supercampeonas de España De voleibol Pero es que luego en la élite En la élite deportiva Canarias Yo no sé cómo lo verás tú de fuera No, no, no Lo voy mirando Lo llevo mirando ya hace años Porque yo vivo aquí hace cuatro años Y veo que el deporte es súper desarrollado Las estructuras La forma de acudirlo La forma de promocionarlo Aquí el deporte es muy bienvenido Y eso es súper bueno Especialmente para mí Que en Italia tenemos otra forma En Italia Bueno, como en España Se habla mucho de fútbol Y se dedican todos muy al fútbol Pero aquí hay mucha más oportunidad De tener puerta abierta también Para otro tipo de deporte Y para otra forma Y para desarrollar más Todo lo que El tema de un deporte A nivel universal A nivel más cosmopolita Oye, hablame un poquito De lo que es el día a día De una persona que se dedica A este estilo de vida Como tú nos comentabas Que es el culturismo El fisiculturismo Claro, eso es Como te estaba diciendo, Carlos Es un estilo de vida O sea Cualquier deportista Se levanta Hace su cosa Hace su vida normal Luego baja a entrenar Se dedica Probablemente mucho Al entrenamiento Y luego vuelve para casa Y hace lo que quiera Un fisicoculturista O de otra forma Un atleta fitness O un atleta que se dedica a eso A un nivel bastante importante No puede hacer eso O sea, necesita Todas horas de descanso diario Necesita un tipo de comida Llevada casi al reloj Porque cada dos horas Cada tres horas Comemos Dependiendo siempre Del tipo de preparación Que llevamos Llevamos un entrenamiento Que puede ser dos veces al día Una hora Una hora y media Luego todo depende también Del tipo de cuerpo Porque cada cuerpo Contesta y responde De manera distinta Pero es una cosa Que te acompaña Desde la mañana Cuando tú te levantas Hasta que no te acosta Este chico No responde muy bien Yo te iba a preguntar Por eso Porque a mí Yo siempre he peleado Por eso En los colegios De comer dos horas De comer de dos en dos horas Eso es bueno Eso es súper bueno Eso es lo que tendría que hacer Palmenas de chocolate Y todo lo que tranca Sí, sí, sí Esto está bien Hablabas antes De cardio en ayunas Cardio en ayunas Sí, correcto Pero constantemente O eso lo mueve Nos levantamos Por ejemplo Entramos a trabajar A las ocho Perfecto Nosotras a las seis Estamos encima De la cinta O de la elíptica Haciendo cardio Luego cuando bajamos Si hemos sobrevivido Podemos comer algo Planeado Claramente Esto supongo Que tendrás Controles estrictos médicos ¿No? Que eso no es Bueno Lo que lo hacen A un nivel A este nivel Sí, claro Tienen un control médico Y los que no lo hacen A este nivel Sino un nivel por debajo ¿Cómo vas a poner? Bueno, claro El control médico Siempre sería Básico Porque por lo menos Controlar Hacer una analítica De la sangre Para ver si todo está Si todo está regulado Porque claro No es normal Llegar a comer Dos, tres gramos De proteína Para cada kilo De peso corpórico O sea Una persona de 80 kilos Tendrá que comer 240, 250 gramos De proteína Diario Eso se Se puede traducir En un kilo Un kilo y medio De pechuga de pollo Para decir un Un alimento Eso puede parecer Que a nivel De no sea saludable Pero claro Llevamos Acostumbrando el cuerpo Con un tiempo Llevando la cosa bien Bebiendo mucha agua Entonces Rorando mucho Lo que son Los rillones El hígado Tomamos suplementos Para mantenerlo Más controlado Claro O sea Es un deporte Bastante científico Por eso Que el suporte Médico Sería Sería agradecido Sería Sencillo Al final La genética Y la persona Es lo que marca La diferencia Claro Cada una Como en cualquier otro deporte Hay gente Que yo me acuerdo Cuando era pequeño Me daba una pelota Y no le metía en la puerta Ni con Dios Ni con la ayuda de Dios Pero en el desarrollo muscular Era más facilitado Era más Tenía más suerte Y tenía más genética Eso es ¿Cómo era un entrenamiento tuyo Cuando estabas compitiendo? Bueno Depende Depende De qué tipo de músculo Entrenamos Yo por ejemplo Siempre he tenido Las piernas Súper fáciles Entrenar Yo como tocaba Dos o tres ejercicios Se me desarrollaban Los chicos Que entraban conmigo Necesitaban casi El doble de los ejercicios El doble de la serie El doble de las repeticiones Entonces Cada uno luego Tiene que regularse De una base científica Pero muy muy personal ¿Me entiendes? Este chico por ejemplo Los abdominales A poco que haga Ya se le ve Ya se le nota Lo que pasa es que hace mucho peso Y por eso lo tiene Y por eso lo tiene Desarrollado De esa manera Pero Pero él se le da Él se le da Pero bueno Además de esto Yo te puedo garantizar Que he llevado gente Por ejemplo En Italia Yo tenía un chico Que entrenaba Y pesaba 180 kilos Y sin ningún tipo De ayuda Ni químico Ni farmacológico Ni nada Simplemente motivándolo Dándole una Una base De De dieta De nutrición De alimentación Y entrenándolo El chico Perdió 80 kilos Y claro Desde 180 kilos 100 kilos Él no te había cambiado Le había cambiado Pero 100 kilos Luego 100 kilos Con músculo Con forma Sí, sí Eran 100 kilos Bien puesto Claro Claro En mucha disciplina Aquí hay mucha disciplina Oye explícame esto Tenerife Night Start ¿Dónde va a ser concretamente? ¿En el pabellón de deporte? Ese acontecimiento Lo vamos a celebrar En el pabellón de deporte Grandelaria Es el que está en la misma avenida El que está en la avenida Casi frente a Punta Larga Exactamente Frente al centro comercial Exactamente Por el campo de fútbol La entrada antes justamente La entrada del campo de fútbol Bueno ¿Qué nos vamos a encontrar? Sábado a partir de las 7 de la tarde Sábado a partir de las 7 de la tarde ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno Ahí vamos a encontrar Cinco categorías Súper, súper competitivas Donde en cada categoría Los chicos que vienen Se llevan dinero En efectivos metálicos Tenemos atletas Que vienen de península De Italia De Alemania De Francia Tengo atletas De Letonia De Bulgaria De Israel Como te he dicho Hay gente que viene de India O sea Va a ser un acontecimiento Bastante concentrado Bastante importante Y nada Son estas cinco categorías Hay un premio efectivo De semillero Tenemos una actuación De parte de una chica Ungara Que ha ganado Prácticamente Todo lo que había que ganar Del mundo Porque Pluricampiona del mundo Plurimis universo Viene a hacer una actuación Y luego nada Ahí estamos Y ahí esperamos Que vaya gente A disfrutarlo Porque el acontecimiento Es bastante importante Y entonces Espero que la gente Lo vaya viendo Lo vaya disfrutando Aún porque es el único Campeonato internacional Que se celebra En Canarias No solo en Degrife Sino en toda Canarias ¿Precio de la entrada? Precio de la entrada En preventa La normal sale 12 euros La VIP sale 17 Y en taquilla saldrá 20 la VIP Y 15 la normal Espero que quede muy poca ¿Y dónde podemos encontrarla? Bueno Tengo mis amigos Ricardo Ciberio Padilla Que tiene una tienda De suplementos Nutricion Fit En la Victoria Luego está El gimnasio en ADEG El gimnasio Full Fitness De mi amigo Alan Salamé Luego tenemos también El gimnasio en forma De Santa Cruz Cerca del Puente de la Zurita Luego también La librería Tauro De Barranco Grande A ver si me acuerdo todos Más o menos Con que tenga Uno o dos personas Para que la gente Que está en el norte Diga dónde lo puedo Que está en Santa Cruz Dónde puedo Eso más o menos Son los puntos de venta Porque más o menos Se me escapa alguno Pero bueno El que conoce El que está metido En el mundo del gimnasio Claro Esto es un Es como por decirlo Una referencia ¿No? Un momento Un momento esperado ¿No? Y la intención Es llevar a gente Que no se dedique a esto Pero que pueda apreciar Y que pueda valorar Lo que son 6, 7, 8 horas De entrenamiento diario Y lo que puede ser Una vida dedicada ¿No? Alimentación Y un poco Porque mucha gente Muchas veces La gente se deja Llevar para otra cosa Se equivoca mucho No sabe que detrás De un cuerpo así Así construido Hay muchísimas horas De trabajo De curro De disciplina De dedicaciones Sobre todo ¿Tú cuánto es el máximo Que has llegado a levantar? Esa es la típica demanda Porque yo no paso Yo no paso De las mancuernas De colorines No, no, no Bueno, depende En la época buena Se levantaba en peso Como 250 kilos De sentadilla O 150 kilos De banco De banco plano con barra De mancuernas De 50 kilos Se usaba a diario A esa época Claro, que podrías Levantarlo a él En un momento A él pesa un poco Más de 50 A mí y a él también Que la cabeza de él La cabeza de él pesa Los dos ¿Y Río no tiene pelo? Si tuviera pelo Imagínate Haz un llamamiento Tienes esa cámara para ti Haz un llamamiento Cojas el cartel si quieres Y haz un llamamiento Para que todos Podamos asistir Canal 4 Ha intentado colaborar Ha colaborado Sí, claro Mucho Con este evento En el cual nosotros Siempre nos Por Canal 4 En su línea editorial Es apoyar Todo el deporte Y evidentemente El culturismo Tiene cada vez Más adeptos Tiene Esto es una tierra En la cual Vas a cualquier play Y te ves A chicos Que es tan gigante Por eso Canaria misma Canaria misma Las Palmas De Tenerife Tienen muchísimos atletas De súper buen nivel O sea Lo de España Yo tuve a varios Campeonatos en España A campeonato internacional Donde cuando se oye Que llegan los canarios Hay que temblar Eso pone el gozo y el plátano Llegan lo fuerte Parece raro Con gozo y el plátano Pero sí La verdad que sí Pues nada Os esperamos Numerosos A este acontecimiento Que la verdad Es el único internacional En Canaria Agradezco muchísimo Al Ayuntamiento de Candelaria A Canal 4 A todos mis patrocinadores A Segurito 88 A Full Fitness A Nutriversum Tenerife Para el apoyo Y para la ayuda Y nada Os espero la verdad Ahí porque El año pasado Con la alerta Que hubo En el mismo día Que se Suspendieron Muchísimos eventos Como la Blue Trail Como un otro campeonato En Canaria Como varios Conciertos que habían Y suspendieron También el mío Entonces no No me salió Como tenía que salir Entonces lo tengo Tengo una pelucina Está atascado Eso es Logramos hacerlo en el hotel Pero este año En un pabillón Como se merece Seguro Seguro que se te va a llenar Ducho Porque aquí Tú sabes que aquí Somos muy amantes Del deporte Y cuando estamos hablando De musculación Y demás Si te va Un 10% De todos los monstruos De gimnasio Que tenemos en la isla Ojalá Y un 5% Y un 5% Porque Ustedes son invitados Por supuesto Evidentemente Ahí estaremos Ahí estaremos Gracias por la camiseta Que me regalaste Badaiko No acepta Sino comida Así que Es un problema Un defecto Que tiene él Muchísimas gracias Muchísima suerte Y te animo A que sigas Promoviendo este tipo De iniciativas Porque Al fin y al cabo Son Muy buenas Para la isla Es estar hablando Como decías tú En Mongolia En países La verdad que sí Hablar de Tenerife Estamos logrando Cada año A tener más competidores Más nivel Más países Eso es fantástico Eso es fantástico Hace poco tiempo Hace pocos meses Teníamos por aquí A Kindaluz Que llevó el nombre Tenerife Al Madison Square Garden En boxeo Tener esa referencia Que Tenerife sea referencia Canarias Esté situada En el mapa Del deporte Es algo fantástico Y evidentemente Siempre vas a encontrar El apoyo De Canal 4 Tenerife Cuando intenten hacer Y promover Iniciativas de este tipo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mucha suerte Y bueno Nos vemos el próximo Sábado A partir de las 7 de la tarde En el pabellón municipal En el pabellón de deporte De Candelaria Nosotros nos vamos a publicidad Enseguida estamos con ustedes A partir de las 7 de la tarde